¿Has visto? Mira qué grupito más bueno en el aeropuerto. Mirad, dice María Patiño, adiós a la rutina, hola a la aventura. Y comparte la publicación del tuit de Telemagazine que decía Hoy se pone en marcha la segunda vida de Sálvame en Netflix, en este caso. Los colaboradores ya han cogido el avión que los lleva a iniciar su aventura en Miami. Eran 8, 2, 4, 6, 7. Además eran 8 y faltan 3, porque aquí también está David Valdeperas que los acompaña. A los 8 colaboradores los acompaña David Valdeperas, o sea que son 9 los que van para allá. Bueno, aquí tenéis el artículo de lecturas. Sálvame comienza su aventura en Netflix. Los 8 colaboradores más icónicos ponen por fin rumbo a América. Como digo, acompañados por David Valdeperas. Sálvame ha comenzado ya sus grabaciones para su nuevo formato en Netflix y los 8 colaboradores más míticos del programa han cogido ya un vuelo dirección a América. Así estaría la cosa, esto ya va, esto sí es una realidad. Como quede o no quede, pues eso ya se irá viendo, ¿no? Y serían, como os digo, Lidia Lozano, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, Belén Esteban, María Patiño, Terelu Campos y Víctor Sandoval. Que lo han dado todo, dice el artículo, por el programa. Este formato ha cambiado sus vidas. Por esa razón quieren que todo el mundo les conozca y gracias a Netflix podrán conectar con su público más fiel de Estados Unidos y América Latina. Pero mirad, ya una vez teniendo esto claro, esto ya teníamos claro que estaba firmado, estaba ya en marcha, a pesar de que vimos el artículo de Jesús Manuel donde decía que peligraba porque las condiciones en las que se habían dado los despidos no eran iguales que el resto de compañeros y había molestia, yo sabía que esto se iba a dar sí o sí y se está dando ya, ¿no? Bueno, pues independientemente de todo eso, vosotros, os voy a hacer una pregunta. Vosotros, ¿cómo creéis que puede hacer Sálvame este viaje? Con discreción, a lo grande, o no sé cómo definirlo, o en plan... Se me ocurre la palabra chafardero, pero no es la palabra que busco. ¿Cómo os diría yo? Dando la nota. Eso es la frase que quería decir. Discreción, a lo grande, o dando la nota. ¿Cómo creéis vosotros que pueden irse ellos en el aeropuerto, rumbo a Miami, rumbo a América, y todas estas cosas? ¿Cómo se van? ¿Creéis que se van discretos? ¿O creéis que llaman la atención? Porque sí, porque son así. Porque les gusta. Cutre, dice Laura. Fricada, dice Calidad. Pobres mi amense, se va. Como siempre con nocturnidad y alevosía, dice yo pienso. Carnaval de Cádiz, dices Dal. Dando la nota fijo, dices Chelo. Hola Melisú, ¿no te había visto cariñet? Muy buenas. Super Pro, dando la nota. María Nieves, preguntoso dice Maribel, dando la nota y a lo grande. Pues sí, pues sí, dando la nota. ¿Qué diríais que se han llevado rumbo a Miami? Uno se va a trabajar, se va a hacer un documental, se va a hacer un reality, coge sus maletas, coge sus bártulos, coge sus cosas personales y se embarca en un avión. Pero, además, ¿qué llevan ellos? Llamando la atención totalmente María Jesús. Además ellos, ¿qué han decidido llevarse? ¿Avecillas? Donde las maletas. ¿Qué han decidido llevarse? ¿Discretos? No han espantado. A mí el calor me da para pensar en estos frikis. 43 grados. Madre mía, Rafi, por favor. El pulpillo, efectivamente, abecillas, han cargado con el pulpillo. Han cargado con el pulpillo. No se termina de ver bien, pero aquí podéis apreciar a Kiko Hernández, subido en el pulpillo, aquel donde daban las noticias más rimbombantes, donde hacían de cualquier tontería una cosa absolutamente enorme, donde sacaban de contexto muchísimas noticias y donde se subían a dar las bombas, que ellos llamaban. Se llevan el pulpillo a América, abecillas. Pero ojo, ojo, porque no es lo único que se llevan, efectivamente, Olina. Se llevan el pulpillo, pero también se llevan los carteles. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis a Terelu con su propio cartel. Dice, sálvame revolución en el aeropuerto, viajan a Miami para grabar su docu-reality. Se van con sus carteles, ojo porque os pongo esta foto como ejemplo de chance, pero hay más carteles de más protagonistas o viajeros. Es decir, podían salir discretos como cualquier profesional que va a grabar un programa, pero no, ellos no. Ellos van, como os comentaba, a lo grande, con pulpillo incluido. ¿Qué dices, dice Graciela, el pulpillo? ¿Cómo te lo digo? El pulpillo. Los carteles, el pulpillo, son ridículos, dice.